Voy a ir a hacerle un proxy, porque el tío va a venir a invadir como la partida anterior. Ahora empieza en el blue. ¡Qué casualidad, tío! ¡Qué casualidad! Bueno. A Bushar y ya... Bueno, espérate. Esto no te lo vas a hacer, loquete. La verdad que esta play es histórica, ¿eh? Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Sin lugar a dudas, vaya. Supongo que me haré un Faldalis. Voy a hacerle perder el tiempo. ¿En serio me ha vendido esto? Esto me viene del carajo, vaya. En silencio. Buen push. Vamos a tirar esto. O sea, vamos a pushar aquí rápido. Y a ver si puedo ir al red. El pavo no va a tener mana para defenderlo. A no ser que no pushé. Así que viene. Me ha pushado otra wave. Y luego me irá mi blue, supongo. Luego ya hacemos midcamps, coffer y demás. Vale, vámonos. Creo que ahora tiene que meter un blink ulti o algo raro. Vale, bien. Uf, no sé si quiero el meteorito. Supongo que sí. Voy a pelearlo. Porque eso siempre me lo llevaría yo. Con el 2. Aunque si el tío me ultea... Puede haber problemas, la verdad. Pero bueno. Creo que su tren no me levanta. La verdad es que ahora mismo me da igual... Pegarme con él o no. Si el tío quiere ultear aquí o qué. Vamos a hacer las midcamps ya. No voy a subirme el... A ver, supongo que sí que me tendría que subir el 1 un puntillo. Aunque sea, pero... Estaba dudando antes de subirme el 3 o el 2. Pero bueno, ya que tengo el 3 o el 4... Bueno, voy a dejar. Vamos a pillar el blue. A ver si salen cofres aquí. Y no tengo que irme a tomar por culo a pillarlo. No tengo que irme a tomar por culo. Cojonudo. Madre mía. Voy a hacer el demonic ya. No me quiero hacer defensa todavía, la verdad. Aunque el cruzari me da un carajo de attack speed. Pero bueno. Los míos esos, ¿qué? No sabía que era ulti y gané y se ha funcionado así. Qué pena, tío. ¿Es otro o no? No es otro. El mismo pago, tío. ¿El 1 hace daño a los míos? No. ¿Qué es lo que hacía daño con el 1 ahora? ¿Era solo a dioses o qué? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno. A ver qué se puede hacer en este blue. Tiene que haberme subido el 2 para asegurar. Pero bueno, vamos a pokear y ya. Con poke. A ver si me puedo hacer los minis, aunque sea. No voy a defender. Espero que no me siga por detrás por no tirar el puto 3. Pero bueno. No sé si lo puedo matar. Voy a hacer el shell aunque sea. Voy a jugarlo en low. Y yo pensaba que tenía shell y no blink de la partida anterior. Me he cuajado que flipas. Qué cagada, tío. Al pronto veo el como maestex. La cosa que me hace jugar, saludito, Sebastián. Así es la vida, tío. Bueno. Vamos a pushar esto bien. Y vámonos. Tenemos full demonic ya. Voy a pillarme también esto. Ya que soy. Y voy a hacerme ciclopean, supongo. Bueno, escate. Tiene pen. Se está haciendo defensa, así que hacerme el escate ya. Aunque bueno, con demonic también tengo penetración. Pero bueno. Fatal y imprescindible, evidentemente. No sé si lo puedo matar aquí. Voy a chashear un poquillo. Vale. Mejor. Estas ultis son mejores que las mías, eh. Estas ultis son mejores que las mías, for sure, eh. No me va a reír mucho porque sé lo que es. Es complicado, es complicado, es complicado. Sé lo que es. Tener que jugar... Ganeshan Duel. No te preocupes, eh. Me ha pillado de ti. Los de Twitch me vinieron... Me vieron jugar y... Me vieron jugar y me banearon por comportamiento de bot. Dame un abrazo. Fue un daño. Eh... Como de rápido me hago el Fire, tío. No sé si me la quiero jugar, la verdad. Voy a esperar a tener el escate y ya está. Aunque en verdad el ciclo peor me vendría bien para los fulldowns y tal, pero... Tampoco creo que lo necesite de momento. Pero con el blue voy más o menos tirando. A ver, full bestie, pero bueno, le saco dos mil. Vamos a robarle el blue. Ok. ¿Alguien sabe por qué me he dado dos hostias con la ulti? ¿Funciona así o qué? Creo que no se haya hecho el... Teorito. Sí. Me cago en... En fin. No creo que lo pueda matar aquí, la verdad. A lo mejor sí porque tiene poquillo mal. Me hallo. Pensaba que tenía yo el... El Scepter, ser gilipollas. Digo, ¿cómo cojo en la cara de Blinker? A lo mejor ya Kukong contra un Trier, la solo, jugando más defensivo, agresivo. Eh... Agresivo... Cuando esté en esa ansia azul y ya está. Cuando esté en la roja puede ser hecha para atrás. No tiene mucho miseria. I'll keep him off. Bueno. Vámonos. Vamos a pillar el lecate. Si te pega el zoom justo a raya te baja un buen... ¿Cómo? A ver, puedes cancelarle el Fearless. No sé si te refieres a eso. Sí que le puedes cancelar el 1 rojo. Pero lo tienes que pegar justo en el momento donde el Trier no está haciendo o el empuje o la subida. ¿Sabes? Vamos a ver cuánto le quito a esto de tres básicos. Uh, no está nada mal, eh. Vale, bien, bien. Anda que este cabrón se ha escondido, eh. Anda que se ha ocultado, tío. Vaya maestro del escondite. Aquí mirándome, ¿sabes? Bueno. Vamos a pillar esto. Eso no me levanta, por desgracia. Lo tuve que probar. No sé si tiene el tío... No, vale, bien. Mirad a ver si tenía el Cronos. A ver si se me ha escapado o no. Así que bien. No sé si puedo tirar esto en cinco segundos, la verdad. No sé si tiene el Link. Creo que lo tiene gastado, ¿no? Vale, bien. Allá tiene el Cronos. Voy a molestarle por aquí. Joder. Pensaba que me iba a chasear un poquillo más. No, la verdad. Vale. Si está por aquí. Hola, buenos días. Qué pena. ¿Quién tuviera un Fatalis? ¿Quién tuviera un Fatalis? Voy a pillármelo ya. Menos mal, ¿volviste? No he podido seguir viendo al Warchi diciendo que Morriga le gana a Hércules en duel cuando llega el Leite. Dime, por favor, que no ha vuelto a decir eso. Por cierto, no sé si habéis visto... Hay un tío que está súper perturbado. No sé si odia al Warchi o algo, pero está súper perturbado en mis vídeos. Siempre que juego contra el Warchi o alguna mierda así en una duel, me comenta. Y le tira un porrón de mierda al Warchi, tío. Pero siempre, y yo. Está súper perturbado el tío. Como diciéndome, el Warchi no te respeta, no sé qué. El cabrón. A mí me importa una mierda, tío. Pero el... El... El tío me defiende, me defiende a muerte, tío. Es el defensor de... Yo iba a decir del pueblo, pero bueno, más bien mi defensor. A mí me la suda, pero bueno, el tío está ahí... Falta de respeto, no sé qué. Estoy súper perturbado, tío. ¿Le habrá ganado el Warchi con Kepri? No sé, es muy raro, es muy raro. O sea, creo que nada más que comentan las partidas en las que juego contra el Warchi. Y... Y son... O sea, son comentarios en plan... Yo antes veía el Warchi, pero desde que empecé a ver al Julio entiendo que es mucho mejor, no sé qué. El pavo está atopicado con el Warchi, tío. Yo no sé si es que he perdido contra una Morrigan o algo. Pensaba que me iba a tirar el 3 a mí, pero bueno. Vamos a finiciar. Sí, ¿no? Sí. Buen game, buen game, buen game. Y yo creo que va siendo momento de jugar el Varón Thanatos. Yo creo que va siendo momento de jugar esos dos picks para quitarme los ya de encima. El Caronte, la verdad, que me lo sigo guardando porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video.